Muy bien, lo que tengo acá es simplemente esto, el ESP32 Dev Kit 1 y bueno, esto montado para hacer la prueba, ¿bien? Ahora pasamos a la compu y te muestro cómo vamos a hacerlo, ¿bien? Pero bueno, acá está el diagrama. Ya con esto podemos probar el ESP32 y los tonos básicos de sirena y son los siguientes. Mira, escucha cómo suena esto. ¡Gracias! Bueno, tenemos cuatro tonos. Tenemos el audio penetrante, el ululante, el bitonal, el tono de alerta o pato y el SWAT. Ahora vamos a la computadora y te muestro cómo hacer rápido para hacer las primeras pruebas y en otro video, o en otros videos voy a mostrar cómo llegué a esto, ¿bien? Pero bueno, si te compraste el ESP32 y obviamente tenés el cable USB, con los recursos que te voy a dejar en este video y debajo del video, vas a poder hacer estas mismas pruebas, ¿bien? Esencial es tener obviamente el ESP, el cable USB para conectar el ESP a la compu. Y bueno, yo acá de paso tengo el analizador lógico, porque bueno, estuve trabajando y lo tengo conectado en la salida. Y también, bueno, agregué el uln para simular la salida que pega al relé, porque este programa, estos tonos, se pueden probar en el hardware Kingbox, ¿bien? Como lo charlamos. Así que, bien, eso. Este, bueno, este es el ESP32. En realidad, esta es una placa con un microcontrolador embebido, ¿bien? Es una tarjeta o placa de desarrollo. El ESP32 es un chip que está acá adentro. El sistema se alimenta con 5 voltios, sin embargo, todas las entradas y salidas trabajan con 3 voltios, así que, ojo con eso. Acá yo me estoy colgando la protoboard, o sea, el positivo de mi protoboard, que está puenteado por acá a veces. Todo el positivo de mi protoboard está colgado de ese que dice BIN, la primera patita. La primera patita está conectada a los 5 voltios que llegan por el puerto USB. Este cable que se conecta a la computadora es 5 voltios de la computadora. Ahora, esos 5 voltios ingresan a este regulador, que se ve acá, y este regulador genera los 3,3 voltios para el microcontrolador, ¿bien? Y para todo el hardware que lo rodea. Sin embargo, acá me provee esta tarjetita BIN, que es un punto de los 5 voltios positivos que llegan al regulador. Entonces yo, en el positivo, que estoy conectando el parlante, este parlante lo tengo conectado ahí, ¿ves? A este PIN. Pero bueno, vamos a hacer algo un poco superficial y rápido, como para probar el SP32. Vamos a la computadora. Bueno, y a grandes rasgos, ¿qué tenemos acá? Este es el programa. Este es el Arduino IDE. ¿Bien? Desde la página de Arduino te lo puedes descargar. Yo explore varias formas en muchos meses. Estuve estudiando el tema este del SP32. Sin pasar por Arduino. Yo pasé directamente de los microcontroladores PIC al SP32 directamente. Y probé programar con el SPIDF, que es el IDE de programación parecido al MPLA, pero dedicado y de la empresa misma, Expressif, que es la fabricante de los SP32. Probé ese propio IDE. Probé codificar también en el Visual Studio Code con los complementos Platform.io y el complemento oficial de Expressif IDF. Y me resultó un poco incómodo, pero bueno, en definitiva, llegamos hasta esta instancia en la que es lo más cercano a hacer pruebas de inmediato es esto que te voy a mostrar. Te bajás el Arduino IDE y luego venís acá a File, Preferences, o Preferencias. Yo lo tengo a propósito. Yo lo tengo en inglés, pero vos podés tener tu Arduino IDE en español. Yo de todas maneras busco siempre tener todo en inglés. Porque la mayoría de herramientas y de repositorios en GitHub, etc. viene todo en inglés. Incluso las librerías o las bibliotecas. O como denomina la propia empresa de Expressif, le llama complementos a las librerías o bibliotecas. Pues bien, ya hablaremos de eso más adelante. Acá en Preferencias, tenés que agarrar y copiar esto. Yo este link lo voy a dejar acá abajo del video para que lo copies y lo pegues. Lo pegás acá, esto le indica al Arduino IDE que vas a empezar a trabajar con los ESP32. Le das OK y luego venís a acá. Perdón, acá. Al administrador o al manager de las tarjetas. Y acá pones ESP32. Y luego instalás esta, que es de Expressif. Bien. Instalás, bueno, acá me dice Remove. ¿Por qué? Porque yo ya la tengo instalada. Una vez que instalás esto, por un lado ya le informaste a Arduino IDE que vas a trabajar con el mundo de los ESP32. ESP32. Por otro lado, de esta forma le decís qué pack vas a utilizar. Y este es el, bueno, el que yo estoy usando ahora. Y una vez que tenés esto instalado, que a propósito de esto que hacemos de instalar y buscar en este navegador que tengo acá a la izquierda, todo esto se conecta con Internet y busca incluso actualizaciones. Está totalmente al día todo lo que estamos haciendo. ¿Bien? Y una vez que lo tenés así, venís a Tools. Acá te asegurás, bueno, obviamente tenés que tener el ESP conectado a la compu con el puerto, con el puerto USB, con el cable USB. Yo acá lo tengo en el COM14. Generalmente te lo detecta automáticamente. Si no, acá tendrás que seleccionar el COM en donde tenés conectado el ESP32. Si no sabés dónde lo tenés conectado, tenés que buscar eso en el explorador de dispositivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo tengo en el COM14. Y acá en Boards, ¿Bien? Tenés que venir acá y seleccionar esta, ¿Ves? Que es la que corresponde al Devkit versión 1. Es esta que está acá seleccionada, ¿Ves? Y mirá todo lo que hay, ¿No? Pero bueno, más adelante vamos a ver eso. Seleccionás esta que está acá, conectás el ESP, ¿Bien? ¿Bien? Este botón que está acá arriba. Esto lo podés esconder si querés. Este es lenguaje C. En realidad es un lenguaje C bastante abstraído. O sea, Arduino IDE codifica un montón de cosas en C y también en bajo nivel que nosotros no vemos acá. Por eso es que digo que es un tipo de C++ abstraído. Pero también son cosas que vamos a ver más adelante. Ahora me quiero enfocar en este video en darte lo necesario considerando que ya tenés el ESP32, el cable y un parlantito y un transistor. Lo necesario, darte lo necesario como para que empieces a tocar tonos y a probar el ESP32. Entonces acá simplemente lo que hago es generar los tonos. En otros videos ya vamos a analizar qué es lo que hago en el código pero bueno, esencialmente lo que hago es definir cuáles son los pines con los cuales estoy trabajando. Este es el diagrama. Estoy trabajando con D2. Bueno, acá está el 4. Este es 2. El que tengo conectado el parlantito. Después el D4 que es este que está acá. Ahí es donde genero el pulso contrario porque te acordás que para generar tonos y que esto sea adaptable al hardware Kingbox estamos sacando, estamos trabajando con dos salidas. ¿No? Y un paréntesis. A pesar de que el ESP32 está trabajando con 3 volt 3 y saca pulsos de 3 volt 3 y de 0, 3 volt 3, 0, etc. Los transistores funcionan de todas maneras en el hardware Kingbox con el que venimos trabajando y experimentando. Lo mismo el ULN. El ULN que tengo conectado acá incluso está funcionando con un pulso de 3 volt 3. Entonces no hay que preocuparse. Simplemente hay que saber si vas a probar estos tonos además del parlantito y hacer el experimento si los querés probar en la consola Kingbox tenés que tener la consideración de acá en las patas 1 y 2 que vemos acá. Obviamente el microcontrolador PICNO no va a estar colocado. Entonces vas a tener que poner en la pata 1 y 2 estos pines ¿no? El D2 y el D4 ¿bien? Que son los que tengo definidos acá. D2, D4 y el DL está en el 5 en D5 que es este que está acá D5 ¿bien? Que acá en el esquemita no lo tengo preparado porque esto es para que cualquiera pueda conectar un parlantito y empezar a hacer tonos pero si vos querés ya empezar a probar en la Kingbox tenés que tener estas consideraciones tenés que sacar el PIC original y vincular el cablecito este un cablecito a estas patitas ¿no? D2 D4 y alimentar al micro este vamos a llamarle micro a la tarjeta de desarrollo esta DevKit y tenés que meterle negativo y 5 voltios acá ¿ves? donde dice BIN y GND porque obviamente si lo estás metiendo esto en una consola Kingbox no le vas a utilizar el micro USB que tiene acá para meterle 5 voltios como por un puerto USB entonces vas a conectar 5 voltios acá donde dice BIN y el negativo en donde dice GND o GND ¿bien? este GND de acá que te estoy mostrando que está el YOLO de la izquierda es el mismo que está acá es el mismo punto por eso es que el transistor BC547 está conectado a ese negativo ¿bien? pero es el mismo punto eléctrico o sea que si conectas negativo acá o acá lo mismo ahora este entonces lo vas a conectar en la consola Kingbox le mandas 5 voltios positivo acá negativo en donde dice GND y las patitas de salida son D2 y D4 son para los dos transistores de potencia y D5 que está acá arriba están unas patitas más arriba D5 esta es la que va al ULN esta es la que viene acá al ULN para que pegue el relay y funcione pero bueno todo esto es para los que me entienden y quieren vincular ya y probar estos tonos que incluso están diseñados para respetar el margen de seguridad y que no se queme ni el driver ni los transistores considerando el hardware Kingbox ¿bien? bien esas consideraciones para los que quieren escuchar estos tonos en su consola Kingbox ahora para todos los demás o para todos vamos a basarnos en esto que vemos acá que es lo necesario como para escuchar bueno todo lo que se está escuchando acá es producto de este programita que vemos acá escrito en C++ abstraído ¿no? en Arduino IDE teniendo todas esas consideraciones vos le das acá a este check que dice verificar y acá abajo estamos viendo un estado de qué es lo que sucede y con ese check es como darle al build o build de construir ahí se está compilando también se le podría llamar ¿no? ahí no saltó ningún error mira vamos a generar un error voy a escribir mal esto vamos a compilar entre comillas de nuevo acá le saqué una D al digital write a esa función y fíjate que tiró los errores acá ¿no? y me marcó y todo bueno más adelante vamos a ver cómo trabajamos con el Arduino IDE y con este tipo de programación entonces tenemos esta opción de construir o de compilar el programa con ese check de ahí arriba o bien podemos compilar y grabar el microcontrolador de una con esta flechita que está acá que dice up lo hago bien de subir entonces yo le doy subir acá y ahora obviamente yo lo tengo conectado fíjate cómo se está sonando ahí ahí está programando por eso se cayó está conectado o sea empieza a funcionar de una no bien programa empieza a funcionar ahí empezó a funcionar bien porque ahí desconecté el parlantito acá te dice el estado y bla 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 y lo que hicimos es con este programa lo subimos o sea se compiló y se subió al microcontrolador con el cablecito USB y chau y listo y ya tenemos los tonos generados para empezar ya a jugar y a ver si funciona el SP y está todo preparado para funcionar con los tiempos necesarios para generar esos tonos que se escuchan y tuve muchas otras consideraciones acá que bueno más adelante voy a explicar pero ya con esto podés hacer tus pruebas y esto lo vas a encontrar en mi repositorio en GitHub bien GitHub a muy grandes rasgos es una red social de programación o de gente que está mentida con la programación este es mi perfil de GitHub de esta red social de programación y dentro bueno esta es esta es la presentación de mi perfil digamos y acá están los repositorios los repositorios son carpetas en donde dentro de las carpetas hay archivos con los que trabajan distintos proyectos por ejemplo acá está el repositorio con el contenido de los recursos del video anterior acá es donde está el de Sirena de CP32 que es en donde subí el archivo este de Arduino bien el código que lo podés copiar y pegar de acá mismo o bien lo descargas para descargar siempre un repositorio con todo lo que involucra porque un repositorio es una carpeta en donde hay varios archivos de recursos entonces dentro de esa carpeta vamos de nuevo este es mi perfil en GitHub bien además GitHub de ser una red social vos podés configurarlo para que se vincule con archivos que tenés en tu computadora o sea GitHub es como la nube como Dropbox o Google Drive en donde vos podés tener archivos podés tener recursos que pueden ser editados por otros amigos o programadores o gente interesada que pide permiso o no se generan ramas de trabajo en paralelo y es todo un mundo este de GitHub muy interesante y muy útil que yo es con lo que empecé a trabajar hace un tiempo también que tengo que estudiarlo y bueno siempre estoy descubriendo y implementando cosas nuevas entonces acá están los repositorios cada repositorio es una carpeta entonces si haces clic acá en Sirena SP32 caes dentro de la carpeta donde están estos archivos estos son los archivos de la carpeta y siempre se abre automáticamente el identificado como readme.md .md es porque esto está escrito en un lenguaje que se llama Markdown pero bueno es como una especie de HTML no importa siempre por defecto en las carpetas que uno tiene en GitHub hay un archivo readme o se recomienda que haya un archivo readme donde hay un breve resumen de que es lo que se contiene en la carpeta repositorio entonces eso es lo que haré acá bien acá dice xxxx porque todavía no subí el video pero lo voy a actualizar o sea cuando vos estés viendo este video esto va a estar actualizado y este código que vemos acá bien te lo dejo para que lo para que te lo copies de acá mismo ves puedes hacer clic acá en el archivo que está dentro de esta carpeta y te lo copias o podés agarrar y descargarte todo el repositorio o sea toda esta carpeta dándole clic a code acá arriba y download zip de esa forma te descargas la carpeta completa con todos estos archivos de recursos acá también está el diagrama que estoy utilizando que es este y todas las boludeces que involucra a este proyecto de prueba para tontos que es como a mí me gusta que sean las cosas bien claras simples funcionales y bien para tontos no es mi intención ofender a nadie pues bien entonces acá te dejo los recursos el link al repositorio que tengo en la nube en mi perfil en github lo dejo también debajo en el video tenés el bueno tenés la información como para ya programar el micro bueno y empezar a escuchar o a tener tus primeras experiencias ya en próximos videos explico cómo es que llega esto qué hace el programa cómo programar entradas salidas cómo agregar un botón etcétera etcétera el lola mundo y bla 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 si es que veo que es necesario o me interesa hacerlo lo haré bien entonces acá hay muy grandes rasgos lo que se hace es declarar con qué patitas vas a trabajar después hay dos partes importantes yo le voy a dar new sketch y arduino y te abre una plantilla de cero pelada en la que hay dos partes importantes una es byte setup y la otra es void loop void setup es una parte de código que se ejecuta al principio una sola vez y void loop es lo que se va a ejecutar permanentemente como en los microcontroladores PIC que siempre había una rutina infinita en un bucle bueno acá pasa lo mismo a grandes rasgos entonces defino con qué patitas voy a trabajar acá les asigno el rol de salidas a esas patitas que ya definí acá arriba o sea que acá en lugar de relé yo puedo poner 5 y va a ser lo mismo acordate que los define como lo expliqué en video anterior trabajando con el MPLAB en C bueno en C++ o en C++ también son macros eso bueno ya lo expliqué entonces acá para que se entienda un poco el código y que sea amigable se puede hacer esto entonces acá en realidad ponga la palabra relé porque ya lo declaré acá arriba o ponga el número 5 que es lo mismo acá arriba va a ser exactamente igual es lo mismo entonces esos 3 pines que acá identifique y los nombre los defino como salidas bien luego lo que hago es escribir un 0 que puede ser así o le puedo decir que sea low que ya vamos a ver más adelante para que apague la salida del relé que pase en 500 milisegundos y luego le pone un 1 eso significa que va a pegar el relé ¿por qué hice eso? porque bueno haciendo el programa y las pruebas yo quería ver cuando el programa inicia que es más vos podés resetear el programa para que inicie de nuevo sin necesidad de sacar alimentación y volver a enchufar alimentación al micro sino que podés presionar un botoncito que se llama el SP esta tarjetita de desarrollo tiene dos botones uno se llama boot y el otro se llama en entonces con el botoncito en en con ese botoncito vos lo presionas y comienza el programa de cero entonces escribí esto acá para que la salida del relé esté 500 milisegundos apagada para yo poder ver eso porque es todo tan rápido vos calculá que estos microcontroladores trabajan a 240 megahertz 240 megas cuando venimos trabajando con otros microcontroladores que no superan los 20 megas entonces es tan rápido que si le doy alimentación y me enciende la salida del del led no llego a verla como que está respondiendo al programa por eso es que le puse esta salida así pero bueno esto es para los que estas tres líneas que están acá o la salida del relé es para los los que quieren probar esto en una consola que invocan ¿no? de esta manera entonces yo veo que luego de resetearlo con el botoncito o porque le doy alimentación pasan 500 milisegundos y enciende la salida del relé es para ver eso nada más porque si esto lo pongo así directamente en uno esto yo lo puedo comentar así y dejar que se ponga en uno listo no bien reciba alimentación se pone en uno y pega el relé pero yo quería verlo entonces lo dejé así entonces lo que está acá dentro del voice setup de esta función se ejecuta una sola vez una vez que se ejecuta bueno pego el relé si es que estamos trabajando con Kingbox y comienza comienzan los tonos ¿ven? acá tenemos el audio penetrante utilizo bucles anidados que después vamos a ver que significa y escribo en las patitas lo necesario durante el tiempo necesario que está todo acá calculado ¿ven? para que los pulsos nunca se crucen nunca estén las dos patitas en uno para evitar que haya conflicto con los transistores de salida si es que estamos probando esto en el hardware Kingbox repito y si no no importa en el parlantito va a funcionar perfecto acá tenemos entonces lo que es audio penetrante es todo esto lo que es ululante es todo esto ¿ven? acá tenemos el bitonal que es todo esto el pato que es el tono de alerta o pato que es esto el ese y el SWAT que es el ululante rapidísimo ¿no? que es este que está acá y después el programa vuelve a continuar acá y es el bucle infinito ¿no? viene acá arriba del boi loop y vuelve a hacer el audio penetrante y así entonces bueno eso es lo que tenemos espero que con esto ya tengas un poco de información para ir probando el SP32 y en futuros videos ya vamos a ir viendo cómo es que llegué al Arduino IDE que tanto quise evitar toda mi vida desde que conozco que existe algo que se llama Arduino quise evitar esto pero bueno terminé usando el IDE de Arduino entonces revisa los recursos que dejo debajo del video probalo y bueno si podés comentarme en los comentarios valga la redundancia a ver qué experiencia tuviste acordate que en GitHub tenés el repositorio en LED Fácil en el perfil de LED Fácil venís acá abajo en los repositorios Sirena SP32 y te lo podés descargar completo desde acá o bien te lo copias haciendo clic acá y lo pegás en el Arduino IDE entonces después le das acá al check o le das al upload tenés que tener el micro conectado y bueno eso sería todo de paso si tenés el analizador lógico también podés ir viendo qué pasa en las tres patitas acordate que el analizador lógico que es alucinante la herramienta te permite ver hasta ocho patas a la vez ocho vas a poder estar viendo qué pasa en las tres patitas que programé en estas tres que estoy usando en este programa vas a poder ver qué es lo que sucede en qué instante sucede vas a ver que los pulsos en las salidas nunca se tocan y bueno vas a poder empezar a jugar con los tonos ¿ves? el pato y el sol y obviamente tocando estos numeritos vas a poder encontrar distintos tonos que bueno más adelante voy a explicar cómo qué significa cada una de estas funciones qué es lo que hace y acá están los números que son frontera para estar dentro del ancho de pulso necesario para evitar quemar el driver y los transistores si es que vas a meter esto en una consola Kingbox ¿no? y qué otra consideración nada más nada más hay que evitar obviamente al ESP meterle por cualquiera de las patas 5 voltios porque le vas a quemar la salida o la entrada y el ESP se programa directamente con el cable USB conectado enchufado venís al Arduino PIM código compilar subir y chao acuérdate que para que te lo reconozca y todo tenés que venir a preferencias pegar esto acá después tenés que ir al administrador de placas seleccionar esta y bueno ya estaría todo cualquier cosa nos estamos comunicando y espero que este video te haya sido útil nos vemos en un próximo video chau chau